Ivón está en el Valle, tienen tres meses sin el servicio de CanTV y les están cobrando la factura mensual. ¿Qué hacer Ivón? Tú lo sabes bien, tú estás en los medios de comunicación. ¿Qué hacer? La presión a través de las redes sociales, a través de un documento que se consigne en la CanTV, de ser posible van varios vecinos, hay que hacer presión para que una irregularidad de esta naturaleza no continúe. No puede ser que nos tengan cortado el servicio y continúen cobrándonos cada mes. Concretamente, Elías, calles 10 y 11 de los jardines del Valle. Y la CanTV dice, Ivón queda al lado del edificio Ilusión. Sí, sí, sí. O sea, todo cerquita. Sí, señor. Elías, calles 10 y 11 de los jardines del Valle.